¿Pasó algo? ¿Quién crees que vino anoche? Santos Luzardo estuvo aquí y entró a mi cuarto. ¿Y eso? Vino a decirme que él velará por mí y que me cuidará durante mi embarazo. Mira, mira lo que me trajo. ¿Y para qué te trajo un libro Santos Luzardo? No, no es para mí, es para su hijo. El primer regalo que recibe el bebé ya es de su papá. Que Dios guarde a ese niño. Santos Luzardo va a volver, vieja. Él volverá. Él va a volver porque me quiere y está muy entusiasmado con su bebé. Con nuestro bebé. Ya sabía que lo de Marisela era pasajero. Que él no me ha olvidado y que me ama. Que la suelten, dije. En mi casa no la van a tratar así. Doña, la Celeste se está portando como una vieja en celo. Doña, pues hay que ponerle freno. Sí, pero no como a las bestias. Que sea la última vez que maltratan a esa Celeste. Gracias, doña. Buenas. Buenas por acá. ¿Ustedes qué hacen aquí? Venimos a demostrarle que le seguimos siendo fieles, doña. Fieles de toda fidelidad. ¿Y eso qué es? Pues de esto precisamente se trata. Nos enviaron este licor del más fino con esta nota, doña. Así que no te fuiste muy lejos después de todo. Hicieron muy bien. Se los agradezco. Este regalo y esta nota son muy interesantes. Sí, por eso le trajimos todo esto. Porque pensamos que le podía interesar. Cualquier cosa que se le ofrezcan, no habéis sido lo que nos diga, doña. Lo único que quiero es que cuando vuelva a aparecer este señor, le sigan la corriente y no le digan que me contaron todo. Así será. Y manténganme al tanto de todo lo que pase con este sujeto. ¿Entendido? Perfectamente. Vale, váyanse. Gracias. Sí, sí, sí. No nos vamos. Ya sabe que puede contar con nosotros para lo que sea, doña. Permiso. Para lo que sea. Buen día. Buenas noticias, mi doña. Viene tormenta, grujeador. Las nubes negras se están juntando de nuevo. Sapo. Por supuesto que no lo es. Nunca en mi vida he visto esa cara. Y yo soy muy buena para las caras. Nunca olvido una. ¿Estás segura? Claro, mi vida. No olvidaré un rostro tan feo. ¿Por qué me lo preguntas? Porque aquí dice que es de Fidel Castel. El hombre que te visitó en la cárcel hace un tiempo. Pero mira que eres maniático, Santos Luzardo. Otra vez con ese nombrecito. Ya te dije que no conozco a ese señor. Y que nadie me visitó en la cárcel. ¿Qué será que no te creo tampoco esta vez? Simple. ¿Por qué nunca has creído en mí? ¿Dudarías del padre a nuestro si yo te lo rezara? Ya, cambia esa cara. Y deja de mirarme como si de apestara. No me arruines la mañana, que estoy muy contenta. Ay, por cierto, amor. Qué bonito el libro de cuentas que trajiste a nuestro bebé. ¿Quieres que te sirva jugo o un cafecito bien fuertecito como a ti te gusta? No me arruines la mañana.